Hola, es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Jessica Orner de TheTappingSolution.com y soy su presentadora. Si usted está verdaderamente interesado en romper el hábito de la mediocridad y desea adoptar una nueva visión de su vida, entonces está en el lugar adecuado. En esta entrevista usted aprenderá a usar un poderoso proceso que se llama visualización de la vida. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de Michael Bedwick de AgapeLight.com. Michael es el fundador de Agape, Centro Espiritual Internacional, con sede en Los Ángeles. Es un orador muy solicitado, maestro de meditación, asesor de retiros y el creador del proceso de visualización de la vida. Michael es el autor de numerosos libros, entre ellos Spiritual Liberation, la liberación espiritual, y Life Visioning, visualización de la vida. Tal vez lo haya visto en el programa de Oprah Winfrey, en Larry King Live, en Tavis Ismaili, o en su propio programa de la PBS, The Answer Is You, La Respuesta Eres Tú. También puede escuchar su programa semanal en la radio de Hey House y, los viernes, su exitoso programa en la KPFK. Estoy muy contenta de tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, Michael. Hola, Jessica. Es un placer estar contigo y con toda esta gente maravillosa que nos están escuchando. Gracias de nuevo. Estoy entusiasmada porque vamos a hablar de este proceso. Esto es nuevo para mí y me gustaría comenzar preguntándote sobre la situación en que muchas personas se encuentran actualmente. Parece que hay muchas personas estresadas que creen en la carencia y en las limitaciones y quizás han llegado a sentirse cómodos con una vida un poco mediocre. ¿Nos puedes hablar sobre este creciente desafío y lo que podemos conseguir? Por supuesto. Creo que ya lo has dicho. Hay mucha gente que cree en la carencia y en las limitaciones y ha sucumbido a estas creencias. No es difícil darnos cuenta de ello porque, constantemente, estamos siendo bombardeados con la cantinela de que no tenemos suficiente, con la carencia, las limitaciones, la escasez, el miedo, la duda, la inquietud, los sistemas económicos malos, etcétera. Por ese motivo, la gente ha utilizado su fuerza para desarrollar habilidades de cara a hacer frente a las circunstancias y las situaciones y para vivir una vida mediocre, en lugar de usar la misma cantidad de energía, de concentración, determinación e intencionalidad, para disfrutar de una vida de riqueza y abundancia, de belleza y compasión, generosidad y creatividad. Se requiere la misma energía, o, de hecho, menos, para conseguir una vida de belleza y de amor, en lugar de utilizar la energía para lidiar con circunstancias negativas. Como he comentado en varias ocasiones, es como si el mundo se hubiera tragado la píldora de la pesadilla y todos se hubieran caído en esta especie de sueño sobre aquello a lo que no podemos acceder cuando en realidad estamos vivos, nos estamos moviendo, y nuestro ser está lleno de tanta belleza, tanta abundancia y tanta potencialidad infinita. Si tan sólo pudiéramos ver todo eso y ceder a ello y hablar de ello, nuestra vida adquiriría un tono y timbre diferentes. De esta manera, los problemas a los cuales nos enfrentamos, básicamente, nos harían más fuertes y nos ayudarían a aprovechar el potencial ilimitado que todos nosotros poseemos. Bien, entonces hablemos de ese potencial ilimitado y de cómo aprovecharlo, porque estamos tan ocupados con nuestra vida diaria que no nos solemos detener a pensar un poco en ello. Has creado este proceso para ayudar a los que se sienten atrapados. ¿Nos puedes hablar más sobre la visualización de la vida? ¿Qué se puede conseguir con él? Por supuesto. Comentaste que la gente vive de manera frenética y parte de esta vida agitada, en el fondo es lo que nuestro ego nos impide descubrir de nosotros mismos. No nos permite despertar, y así pasamos un día tras otro con la misma rutina y los mismos pequeños detalles, y ello nos impide disponer del tiempo suficiente para despertar el potencial del que estamos hablando. Dentro de nosotros hay depositada mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha bondad espontánea y mucha creatividad. Pero tenemos que estar en condiciones de acceder a todo ello. El proceso de visualización de la vida es una técnica espiritual, mediante la cual nos abrimos a ello, con la conciencia de que estamos rodeados por una presencia. La podemos llamar como queramos. Se la puede llamar belleza. Se la puede llamar amor incondicional y completamente condicional. Se la puede llamar inteligencia. Estamos rodeados por un campo de inteligencia, así que, primero, hay que darse cuenta de esto. Después podemos continuar planteándonos algunas preguntas muy sinceras que nos conducirán a nuestro despertar profundo para acceder a la orientación profunda. Por la forma en que funciona el universo, le dará respuestas a todas las preguntas, y, si usted hace una pregunta muy enriquecedora, entonces el universo tendrá la oportunidad de responder a esa pregunta desde el espacio en que usted la hizo. Si usted plantea una pregunta debilitante como ¿Por qué yo? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿De quién es la culpa? ¿Qué hago mal? Entonces el universo le contestará al mismo nivel y será una pérdida de tiempo. La visualización de la vida es un proceso por el cual accedemos a la percepción, a la revelación, al activar nuestra intuición, al plantear las preguntas correctas, al desarrollar un estado de alerta reverencial para escuchar la pregunta, escuchar la respuesta, más bien, y después para aprender a poner en práctica estas respuestas, para que despertemos el poder que tenemos dentro de nosotros y nuestras vidas comenzarán a desarrollarse. No falta nada en ninguno de nosotros. En nuestra esencia no hay nada de malo, independientemente de los hechos de nuestras vidas y de las experiencias que hayamos vivido. De esta manera dedicamos un poco de tiempo cada día para plantearnos las preguntas correctas y para observar luego cómo en lugar de utilizar esta energía para sobrevivir en las circunstancias que hemos creado, comenzamos a desarrollar un entorno interior que está tan lleno de potencial y de amor que desea expresarse a través de nosotros. Michael, sólo quiero tenerlo claro. Tú llamaste proceso espiritual a esta técnica. ¿Se tiene que creer en Dios o hay que tener cierta creencia espiritual para llevar a cabo este proceso? No, no tiene que creerse en nada en concreto. Cuando una persona sube a un avión y viaja de Los Ángeles a Nueva York, no piensa que algo pueda ir contra la gravedad o trascender la gravedad. Simplemente se sube al avión y viaja. En el mismo sentido, uno no tiene que creer en nada en concreto, pero si se profesa alguna religión, entonces esto está implícito. Creo que hay que tener una experiencia directa y no únicamente creer en algo, sobre todo porque yo lo digo o porque lo dice alguien. Hay que practicar una técnica espiritual y luego comprobar lo que sucede. En este caso se va más allá de la creencia. En realidad se entra en una encarnación. Dijiste que esto estaba implícito y quiero que nos hables más sobre eso. ¿Nos puedes explicar algunos de los resultados que has visto? Hace 27 años creé Agape con la visualización de la vida. Hace 26 años que existe Agape y va para los 27. ¿Nos puedes explicar qué es Agape? Agape, Centro Espiritual Internacional, es un centro espiritual transdenominacional que se encuentra en Los Ángeles, en Calver City. Inspira a miles de personas cada semana, a millones de personas en la transmisión en directo a todo el mundo. Damos grandes conferencias, impartimos cursos y seminarios, ofrecemos un servicio los miércoles y otro los domingos con buena disposición para quienes están en prisión, para los jóvenes, para los que no tienen hogar, con más de 50 personas que ejercen el sacerdocio en este centro espiritual. Es muy dinámico y diverso, es uno de los de mayor diversidad, pues incluye numerosas comunidades en todo el mundo. Todo comenzó en el salón de mi casa, con un grupo de personas que practicaba el proceso de visualización de la vida. Estas personas se preguntaban qué se nos iba a revelar a propósito de Agape y en qué debíamos convertirnos para ser el vehículo de esta idea perfecta. Este es un testimonio potente en sí mismo. Aquí veo a personas que han abierto sus negocios gracias al proceso de visualización de la vida. He visto a personas que han decidido casarse con su pareja después de haber practicado la visualización con un profesional. Por supuesto, este proceso lo utilizamos en la junta directiva de Agape y he visto a gente usándolo en consejos de administración y en juntas de organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. Se trata de un proceso que saca a las personas fuera de la mente superficial y les ayuda a descubrir algo. Deben estar disponibles a la intuición y al conocimiento directo y deben saber que no es necesario tratar de resolver algo. La respuesta existe. Después se hacen receptivos a la respuesta que está intentando revelarse a través de nosotros. Podría hablar largo y tendido de todo ello. Ni que decir tiene que muchas personas lo han utilizado para su salud y para establecerse metas y también para sus relaciones. El proceso de la visualización de la vida es adecuado para todos los aspectos de la vida del ser humano. Pues no puedo esperar más tiempo para aprender a hacerlo yo también. Bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es un proceso meditativo. Si estamos con un grupo de personas, el primer paso es invitarles a que sientan que están rodeados de un amor incondicional. En el fondo, les estamos pidiendo que recuerden el momento en que encontraron el amor incondicional en un amigo, un socio, una abuela, un abuelo, y si no pueden recordar algo, entonces les pido que usen su imaginación como un ángel y que imaginen qué sería encontrar el amor incondicional. Después ampliamos este campo para comenzar con el proceso. En realidad estamos sentados en un campo de amor incondicional y completamente condicional del creador superior cuya presencia está en todas partes. Esto se convierte en la pieza fundamental. Nos sentimos seguros en este campo. De acuerdo. ¿Esto se lleva a cabo en cuestión de minutos? Sí. Muy bien. Esto tan solo lleva unos minutos. Simplemente respiramos ese amor. Respírelo, siéntalo, evóquelo, recuérdelo, amplifíquelo. A veces le pido a la gente que respire y lo multiplique por 10, por 50 o por 100 para que el campo sea rico. El campo de amor es rico. Está muy bien porque las personas, como dijimos antes, llevan una vida frenética y salen de casa sin ningún sentido de conexión con su propósito divino o con el hecho de que están apoyados incondicionalmente por un universo acogedor. Salen de casa con su lista de cosas por hacer. Salen hacia las reuniones a las que tienen que asistir, pero no están conectados en lo más mínimo. Terminan en esas reuniones y se interrelacionan a nivel superficial, pero no ha habido ninguna reunión porque todavía no se han reunido con ellos mismos. Esto es bueno para cualquier tipo de mantenimiento, para mayor claridad, en definitiva, para limpiar su hogar mental. Sí, tiene mucho sentido. Así pues, necesitamos unos minutos para sentir el amor de verdad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacernos la pregunta ¿qué está tratando de surgir en este preciso momento de mi vida? Supongamos que usted está trabajando en un proyecto. Se podría preguntar ¿qué está tratando de surgir en la relación con este proyecto? Si a la gente le gusta usar la palabra Dios, no estamos hablando de un Dios antropomorfo fuera de nosotros mismos. Estamos hablando de una presencia de amor, de belleza y de inteligencia que es omnipresente, que es infinita en alcance. Tal vez podría preguntarse ¿qué idea tiene Dios de mi vida? ¿qué idea tiene de este proyecto? ¿qué está tratando de surgir? ¿qué potencial escondido está tratando de presentarse? Una vez que se plantee la pregunta, ha llegado a ser receptivo. Cuando se hace una pregunta y aprende a escuchar y a esperar con lo que yo llamo el estado de alerta reverencial, se trata de esto porque muchas personas han perdido el arte y la capacidad de escuchar. Ya están pensando en lo que van a decir mientras el otro está hablando y ya no poseen el carácter interior para escuchar simplemente al otro. Esto nos ayuda a desarrollar de nuevo la capacidad de escuchar, el estado de alerta reverencial. Hacemos la pregunta ¿qué idea tiene Dios de mi vida o qué está tratando de emerger? ¿cuál es el siguiente paso que está tratando de dar mi vida en relación con este proyecto? Entonces escuchamos. Yo enseño, por supuesto, que existe un oído detrás del oído y que existe un oído más allá del oído y que existe un ojo detrás del ojo y un ojo más allá del ojo. Está el que se encuentra delante de nosotros con el que podemos ver físicamente, el que está detrás del ojo con el que podemos ver mentalmente y después el que está más allá del ojo con el que captamos la conciencia. Lo mismo ocurre con el oído. De esta manera comenzamos a escuchar realmente. Accedemos a un mensaje que se está produciendo a nivel espiritual todo el tiempo, pero al cual nunca hemos prestado atención. Siempre siéndose nos está guiando, siempre siéndose nos está empujando, siempre nuestro ser superior, el alma superior, la presencia que está dentro de nosotros nos está instruyendo. Sin embargo, cuando hacemos la pregunta ¿qué está tratando de ocurrir en mi vida ahora? ¿qué está tratando de emerger? Podemos acceder y somos capaces de captar las señales, somos capaces de percibir las imágenes, somos capaces de captar los sonidos, las visiones, cosas que sirven como vistas, cosas que nos hablan de lo que está tratando de emerger en nuestras vidas en ese momento, de qué potencial está tratando de representarse en realidad. Así es, Michael, antes de comenzar este proceso, es importante que aclaremos el problema que estamos tratando de resolver o podemos iniciarlo y esperar a ver qué surge. Lo que hay que tener claro es qué parte de uno mismo se quiere trabajar. Si, por ejemplo, nos encontramos en una reunión sobre revelación de la visualización de la vida, nos preguntamos ¿qué está tratando de emerger en esta reunión este año? Y así el tema se convierte en algo más específico. Cuando hablamos en Agape, no todo es tan general. En la reunión sobre revelación hay un tema específico. ¿Qué está tratando de emerger en nuestro encuentro? Cada programa en nuestra comunidad tiene su propio equipo de visualización que capta la visualización. Lo que usted tiene que aclarar es el aspecto que está trabajando. ¿Está trabajando en el aspecto de su relación? Si está trabajando en este aspecto puede generalizar y decir ¿qué está tratando de emerger en mi vida? como una pregunta primordial, es decir, para descubrir su propósito. ¿Cuál es la diferencia entre preguntar qué está tratando de emerger y preguntar qué es lo que realmente quiero con este sentimiento de que falta algo? Bueno, hay dos niveles de insuficiencia. Está la insuficiencia inmadura y luego está la insuficiencia madura. La insuficiencia inmadura es frecuente. Se trata de ansias y adicciones que hemos heredado del mundo o a veces de otras personas, del entorno. Creemos que sabemos que queremos y de hecho es posible que los medios de comunicación nos hayan hipnotizado y que éramos cosas que en realidad no tienen ningún valor intrínseco para nosotros. Después está la insuficiencia madura. La insuficiencia madura sirve para satisfacer nuestras necesidades legítimas, incluyendo las que nos permiten aprovechar nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro amor, nuestra creatividad, nuestra prosperidad. Así que es un nivel superior de insuficiencia. Tiene que ver con el propósito de nuestra alma. Tiene que ver con la activación de nuestros dones, talentos y capacidades. Tiene que ver con nosotros, con quién y con lo que somos realmente. Y a ese nivel podemos preguntar ¿qué quiero realmente? Podemos preguntar ¿qué está tratando de emerger? Todo lo que queremos, lo que esperamos o lo que deseamos ya está en nosotros. No nos falta nada. Estamos creando un campo. Estamos preparando el terreno, la interioridad, un entorno interior dulce para que lo que tenemos dentro de nosotros pueda emerger, al igual que un roble que crece a partir de una bellota. Una bellota en el proceso de la visualización diría ¿qué está tratando de salir de mí? Probablemente tendría la visualización de un roble. Me encanta. Michael, el primer paso, como ya has comentado, es estar realmente en ese lugar de amor y a continuación hacernos la pregunta ¿qué está tratando de emerger? ¿Es este el tercer paso o es algo diferente? Hay un tercer paso, pero escuchar tiene que ver con ello. Así que siempre con esta pregunta, de acuerdo. Lo incluyo como una etapa para que las personas comiencen a darse cuenta de que escuchar no es algo pasivo ni activo. Yo lo llamo estado de alerta reverencial. Se está alerta y, como cuando se está mirando el atardecer, se está observando una obra de arte o se está escuchando una música maravillosa, se entra en un estado de ensoñación, en un estado de alerta reverencial, en una sutil disponibilidad, casi una entrega. De esta manera, escuchar profundamente conlleva esa tonalidad, si me permite utilizar esta palabra. De acuerdo, puedo imaginar que cuando uno comienza a aprender cómo escuchar profundamente a través del proceso, no sólo se trata de hacerlo en ese momento, sino también de incorporarlo a toda su vida. Sí, eso es lo bello de la técnica en sí misma, que uno empieza a aceptar cierta disponibilidad a la visualización porque puede practicar un proceso de visualización a las 11 de la mañana y extraer lo que sale de él. Después, por la noche, algo que haya visualizado puede ocurrir a su alrededor y entonces puede acceder a ello. Puede captarla mientras esté dormido, en un sueño, pero puede acceder a ello a través del proceso de la visualización y manteniendo al mismo tiempo un estado de alerta, incluso cuando formalmente no esté practicándola. Tiene sentido. Disculpa por la interrupción. ¿Cuál es el tercer paso? El siguiente paso es hacer la pregunta ¿en qué me debo convertir para que esta visión se manifieste? Usted plantea esta pregunta ¿qué es la visión? ¿qué está tratando de emerger? y comienza a articularlo. A veces escribe pistas e ideas en un blog de notas y en el paso siguiente comienza a escuchar esto ¿en qué debo convertirme? Esa es mi área de crecimiento ¿en qué debo convertirme? porque no puede tener nada de modo permanente si no está dispuesto a convertirse en conciencia. Usted tiene que incorporarlo. Hay gente que intenta conseguir cosas en el mundo sin crecer en conciencia y su éxito no dura mucho. Es fugaz. Cuando lo consiguen, lo pierden porque nunca lo llegaron a tener de verdad. Preguntamos ¿qué es? ¿en qué me debo convertir con el fin de manifestar lo que está tratando de emerger en mi vida? Eso es, repito, nuestro punto de crecimiento. Debe dejar cualquier intención de juicio o de censura y permita que emerja. La gente se dará cuenta en qué sentido hay que crecer. Hay que ser tal vez más cariñosos. Hay que tener más paciencia. Cultivar un nivel de disciplina en su vida. Hay que transformarse. En este punto, la honestidad es muy importante para que pueda ver claramente los aspectos de su vida en que necesita crecer con el fin de manifestar la visualización que está captando. Es una historia interesante. Cuando estábamos trabajando los visionarios en Agape, había una jovencita a la que le hice la pregunta ¿en qué te debes transformar? Me respondió que debería ser más cariñosa, cosa muy importante para nosotros porque era una persona encantadora. Comentó que se había dado cuenta de que no quería que creciera este grupo de visualización, tampoco la reunión ni el apoyo, y si patentáramos Agape ya no sería una pequeña reunión en mi salón, sería aún más grande y ella no quería eso. Por lo tanto, se le ocurrió dejar a la gente afuera y cuando se sinceró con este tema, se dio cuenta de que para que Agape emergiera, puesto que nosotros habíamos captado esta visualización, ella tenía que ser más cariñosa y más receptiva. Interesante. Bueno, ese es el tercer paso, pero ¿cuál es el último paso? Hay un par de pequeñas sutilezas. Preguntamos ¿en qué me debo transformar? Y luego preguntamos ¿qué es lo que ya tengo y que pueda servir a esta visualización? En otras palabras, existen ciertos dones, talentos, capacidades, habilidades que ya tenemos y quizá creemos que no son tan importantes. Los hemos dejado de lado o en realidad no, están muy cerca de nosotros y ni siquiera reconocemos su importancia. Así que volvemos a hacer la pregunta ¿qué dones, talentos o capacidades tengo ya que pueden servir a la visualización? En ese preciso momento nos encontramos con áreas de nuestra vida en que tenemos cierta experiencia y que nos podían ser útiles para lo que está tratando de emerger. Cuando somos capaces de verlas, entonces nuestra conciencia está llena de vida y en lugar de obtener algo, tenemos la capacidad o la cualidad que ya está activada dentro de nosotros. Así que no estamos operando al azar, estamos operando con lo que tenemos. A continuación hacemos la pregunta ¿qué tengo que dejar ir para que esta visión se manifieste? Repito, hablamos de honestidad radical. A lo mejor se trata de hábitos, de percepciones, de opiniones o del lenguaje. A lo mejor se trata de cosas que hacemos o tenemos, que conocemos en momentos de sobriedad espiritual. Ya no hace falta tener este hábito. Cuando prestamos atención a esto preguntando ¿qué tenemos que dejar ir para que esta visión se manifieste? Lo vemos. Así pues, mientras prestamos atención, ya no es un comportamiento inconsciente ni un comportamiento compulsivo. Lo hemos transformado en conciencia, donde empieza a tener cada vez menos poder debido a la luz del sol que brilla sobre nuestro estado de alerta. El siguiente estado es la voluntad. Activar el sagrado sí dentro de nosotros. Podemos preguntar ¿los llevaré por el mismo proceso al igual que el amor incondicional? Yo diría, piense un momento en su vida, en la cual no sabía cómo hacer algo exactamente, pero estaba dispuesto a hacerlo. Un momento en su vida que puede parecer un poco intimidante a la mente superficial, pero usted estaba dispuesto a hacerlo de todas maneras. Existe una sensación de voluntad, una activación de lo que llamo el sí sagrado dentro de nosotros. Sí, yo soy. Sí, estoy dispuesto. Sí, soy capaz. Hay un sí en esto, y este sí trasciende el quizá, trasciende el no sé, trasciende la vacilación y la indecisión. Entramos en la voluntad. Amplifico el campo de la voluntad. Y la voluntad abarca la visualización, lo que está tratando de emerger. La voluntad abarca lo que debemos transformar. La voluntad abarca lo que tenemos que puede servir a la visualización. La voluntad abarca lo que tenemos que dejar ir, y yo enseño que querer es poder. Donde hay testarudez, hay una pared. La idea es avanzar a la total voluntad, y cuando la voluntad está realmente activada dentro de nosotros, ahora el universo puede comenzar a ofrecernos sus regalos, porque cada vez hay una pequeña parte de nosotros que se resiste a todo lo bueno que está tratando de suceder a través de nosotros. Tenga en cuenta que este proceso en desarrollo, este proceso de evolución, en el cual cada uno de nosotros se transforma en algo más y nunca menos que nuestro ser verdadero, esta es la forma que la vida ha diseñado. No tenemos que luchar. No tenemos que rogar a Dios que nos dé algo. No, ya no nos resistimos a lo bueno que está tratando de ocurrir. Cedamos a ello. Comencemos a describirlo, a articularlo. Una vez que elevamos nuestra conciencia, estamos literalmente obligados a obrar de manera correcta. La voluntad es muy importante. No sé si me quieres preguntar algo respecto a la voluntad. En realidad quería preguntarte algo. ¿Cuántos pasos hay en total? Creía que eran cuatro, pero me imagino que habrá más, ¿no? Hay cuatro pasos principales, pero dentro de ellos hay otros pequeños pasos. Hay pequeños detalles. De acuerdo, esos son los detalles. Simplemente me quiero asegurar de que estamos todos en lo mismo. Por favor, continúa. Bien, después unimos estos cuatro pasos en una oración, es decir, aprovechar el amor incondicional, plantear las preguntas adecuadas, saber en qué hay que transformarse y luego añadir la voluntad. Estos son los cuatro pasos básicos. Sin embargo, dentro de esos cuatro pasos básicos están los detalles o los niveles más profundos de la práctica. Al final, lo convertimos todo en una oración y lo liberamos en forma de una oración afirmativa, no una oración para pedir limosna, sino en una oración afirmativa. Si estamos en un grupo, alguien puede repasar estas notas y podemos comenzar contando lo que hemos captado durante el proceso de la visualización. Es interesante que uno capte cierta parte y otro capte otra parte que encaja con la de la primera persona. Después de un tiempo, una visualización comienza a emerger y el grupo la capta, sea cual sea el proyecto en que están trabajando o alguien la capta individualmente en relación con su propia vida. Y la ley dice, no describes lo que ves, ves lo que describes. En otras palabras, una vez que usted sea capaz de articular su visualización y esté dispuesto a crecer en estas áreas específicas en las cuales estaría dispuesto a crecer, según afirmó, y haya una voluntad profunda cuando comience a describir su visión, entonces la verá. En otras palabras, usted la revelará. Metafísicamente no describe lo que ve, ve lo que describe. Y después de un tiempo, está viviendo de nuevo, está respirando la visualización que está captando su mente a través del proceso de la visualización. Una vez que esté viviendo en ese campo, emite en su vida lo que es necesario. Se produce un descubrimiento inesperado. Ocurren coincidencias semejantes. Su percepción se expande y comienza a ver la posibilidad de esta visualización en todas partes. Ya deja de ver obstáculos, trabas e impedimentos, rechazos y demoras. Comienza a ver grandes posibilidades. Está en su área y ahora el universo puede transmitir a través de usted con facilidad, gracia y dignidad su visualización. De la nada surgen recursos. Todo procede de una fuente, pero de muchos canales. El proceso de visión, por último, es una tecnología espiritual que nos permite activar nuestra intuición y estar disponible para la transformación. Realmente podemos cambiar. Ya no será la misma persona cuando coseche los resultados del proceso. Ha habido una transformación. Hemos crecido. Hemos eliminado lo que ya no nos sirve. El alcance es transformacional y también conlleva una fuerte vibración de la manifestación. Michael, dijiste que nosotros terminamos el proceso con una oración afirmativa, no con una oración para pedir limosna. ¿Nos puedes aclarar la diferencia entre estos dos términos? Nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad y de la naturaleza de la presencia de Dios determina nuestra forma de rezar. A nivel inmaduro, la humanidad siempre creía que Dios era algo fuera de ellos mismos, un hombre en el cielo, alguien indefinible que bendecía a algunos, pero no a otros. Era una percepción muy pequeña, limitada, muy miope y muy inmadura. Pero eso pasaba en una etapa específica de la humanidad, aunque aún quedan restos de esa percepción hoy día. A medida que comenzamos a crecer, a desarrollarnos y a abrirnos, comenzamos a darnos cuenta de que esta presencia es infinita, que está en todas partes, que es omnipresente, omnisciente, omniactiva y omnipotente. Esta presencia está en todas partes y nunca contradice ni compromete su propia naturaleza. No se cambia a sí misma, no tiene que implorar para nada, tiene que ser accesible, tiene que estar abierta, tiene que decir sí, tiene que convivir con ello. En lugar de rogar a Dios para que le dé algo, está afirmando que ya lo tiene. En ese momento puede sentir que ya lo tiene y así tendrá una visualización de lo que tiene. Una visualización ocurre en nuestra conciencia donde de repente o gradualmente sabemos algo que antes no sabíamos. Es una percepción. Así pues, la oración afirmativa nos lleva a una vida reveladora. Se trata de tocar la realidad sin tratar de conseguir algo de ella. Así lo describiría yo. Usted ya no está rogando porque ¿a quién está rogando? Y ¿por qué está rogando? Ya lo tiene todo. Nos reunimos para celebrar y para dar las gracias por lo que ya tenemos. Ahora vamos a activarlo y a expresarlo. Me encanta esta idea. Por ejemplo, si alguien sigue este proceso para que mejore su salud, ¿nos podrías dar un ejemplo de oración que podrían decir al final del proceso? ¿Una oración para la salud? Sí, por favor. Sí, por supuesto. Solo tenemos que aceptar que en este grupo grande hay alguien que tiene problemas de salud en este momento y dejamos que se convierta en el centro de esta oración. También es para todos los que nos están escuchando y sienten que esta oración es para ellos o para alguna persona querida o para algún amigo. Nos detenemos en este momento. Dirigimos nuestra atención hacia adentro, lejos de los efectos del mundo, de las circunstancias y las situaciones y comenzamos a sentirnos agradecidos, a dar las gracias. Entramos en un campo de gratitud donde existimos, un campo de gratitud donde nuestra vida es eterna, donde nuestra vida está hecha realmente a imagen y semejanza del poder supremo, de la gran presencia y del gran amor. A partir de este campo de gratitud y de agradecimiento, comenzamos a ver que esta presencia está en todas partes en su plenitud y nos sentimos muy unidos a esta presencia. Cada palabra que estoy diciendo es su ley, una ley que sólo conoce su propio cumplimiento. Para las personas que están escuchando en este momento y especialmente para los que sienten que algo les falta en lugar de la plenitud y del bienestar, hablo por ellos en este momento, sabiendo que su vida es de verdad la vida de Dios Todopoderoso, que es todo belleza, todo alegría y que esta vida divina se mueve a través de ellos. Que todo lo que pueda entorpecer, dilatar, obstaculizar o negar la plenitud de la salud, de la vitalidad y del vigor, se disuelve en la nada de la que ha aparecido para que nunca vuelva a existir. Y así esas personas ahora están libres para tener una vida ejemplar, sana, dinámica, vibrante y no hay nada que lo pueda impedir ahora. Todo es un devenir, todo es sí dentro de nosotros. Las células del templo del cuerpo, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, están llenas, incluso rebosan de la luz de esta oración. Y ahora pido bienestar dinámico, salud dinámica, fuerza dinámica y vitalidad y vigor. Todo toma cuerpo ahora mismo. Lo veo y doy las gracias por ello. Y lo dejo estar ahora y para siempre. Y así será. Amén. Amén. Muchas gracias por esta oración. Probablemente alguna persona de las que nos están escuchando ha disfrutado de verdad de esta oración, pero está pensando, ha sido increíble, pero si rezo yo solo, nunca voy a ser tan elocuente y sabio como él. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cómo pueden rezar solos y tener una experiencia poderosa y real como la que hemos tenido ahora? Bueno, la oración es una comunión con la presencia, y la verdad es que va más allá de las palabras que uno dice. En realidad, se trata del contacto que se está manteniendo en el corazón. Lo que yo le enseño a la gente, por supuesto, no es lo que se pide en la oración, sino de dónde sale la oración. Bien, ya se trate de salud o de prosperidad, de cualquier cualidad. Primero, hay que entrar en un sentimiento de gratitud y de agradecimiento por la vida. Simplemente, entre en un campo de gratitud e intente verbalizarlo. Diga, estoy muy agradecido por estar vivo. Estoy muy agradecido por poder respirar. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de rezar en este momento. Usted entra en el campo de la gratitud, y la gratitud, como primer paso de la oración, le permite ver las cosas de otra manera. Antes, una persona veía obstáculos e impedimentos, pero la gratitud aclara a la ventana de la percepción y le permite ver un poco diferente. Con la gratitud, comience a ver ahora que puede reconocer que la vida es buena y que la presencia está en todas partes. A lo mejor puede decir algo como, oh, veo a Dios, veo la vida como belleza, la vida es alegría, veo la abundancia de la vida en todas partes. Y después puede decir, ahora estoy unido a esta vida. Todo esto sucede en su interior. Hay gratitud, hay reconocimiento, hay unión. También está la razón por la que se reza y desde dónde. A lo mejor comienza a rezar para atraer la prosperidad. Comienza a sentir un momento de su vida donde todas sus necesidades se satisfacen. Puede ser cualquier momento de su vida. Repito, no tiene un recuerdo como este. Use su imaginación y así lo sentirá. Y después puede decir, ahora sé que todas mis necesidades están cubiertas, que la prosperidad total llega en forma de cascada de la nada hacia el propio centro de mi existencia. Me siento completamente apoyado y atendido por el universo. Sienta cómo se adentra en ella. La oración es un sentimiento, una conexión y una comunión. Una vez que sienta que sus necesidades están cubiertas, comience a describir su vida como próspera y sana. Después vuelva al agradecimiento y dé las gracias por todo ello. Esto es real. Usted dé las gracias. Después de dar las gracias, diga algo como esta oración. Es la nueva ley en mi vida y me acompañará allá donde yo vaya. Alguien puede llevarla a cabo a partir de una base normal de gratitud, reconocimiento y unión, a partir de una realización interna de que la necesidad ya está cubierta, de agradecimiento y liberación. Comience a darse cuenta de que, al igual que en la visión, esto no termina cuando reza. Descubra que está caminando por las calles cada día sintiéndose agradecido, satisfecho y que presencia milagros que se obran en su vida. Usted descubre, sin ser religioso, que tiene una vida de oración, porque la oración no es algo religioso. La gente siempre trata de relacionarla con la iglesia, con los sacerdotes o con algo parecido, pero la oración es conversar con la realidad sin tratar de conseguir algo porque ya lo tiene. Me ha encantado. Quiero que hablemos de esos detalles que mencionaste antes. Una de las preguntas que sugieres que nos hagamos es ¿qué tengo que dejar ir? ¿Qué le aconsejarías a alguien a quien le cuesta dejar ir cosas e incluso perdonar? Este es un tema muy importante. Dejar ir y perdonar. Vamos a hablar de los dos a la vez. Cuando hacemos la pregunta ¿qué tengo que dejar ir? hay un momento de claridad, de sobriedad, de honestidad sin juicio alguno. Simplemente miramos nuestra vida y podemos ver que existen aspectos de hábitos específicos y percepciones u opiniones que todavía tenemos y que no nos sirven y tampoco sirven a los demás. Son sólo filtros por los cuales miramos la vida y también pueden ser un lugar por donde no dejamos pasar todo lo bueno. En cambio, cuando brilla la luz de su conciencia sobre estos aspectos, comienzan a perder su poder. Cuando entramos en la voluntad, estamos dispuestos a dejarlos ir. En otras palabras, con la fuerza de voluntad no puedo decir voy a dejar ir esta opinión. No. Usted va a crear un tipo de resistencia y al final se quedará con ello. Sin embargo, si es consciente de que la ha creado y puede decir estoy dispuesto a dejarlo ir, cada vez que sea consciente de ello se dará cuenta de que cada vez tiene menos poder, que lo guía cada vez menos y al cabo de un rato sabrá que habrá desaparecido porque es consciente de ello. No lo dejará entrar en sus conversaciones ni en su discurso ni en sus costumbres. Así, el proceso de dejar ir se convierte en una conciencia de minuto a minuto, en una voluntad de dejar ir de minuto a minuto. Creo que este punto es muy importante porque a menudo muchas personas son demasiado duras con ellas mismas y muy impacientes con este tipo de procesos. Según dices, es una cuestión que sucede poco a poco. Por supuesto, sucede minuto a minuto y no sólo nos lleva a un estilo de vida temporal sino a una forma de vida. Su forma de vida se convierte en una forma de vida plena que rebosa de gratitud con un propósito. Está claro que no se trata de una vida piadosa, no se trata de una vida religiosa. Es una vida llena de alegría, una vida llena de encuentros espirituales y de creatividad. Pero esto pasa poco a poco hasta que se convierte en su manera de vivir. ¿Crees que llegaremos a ello? No hay ningún sitio al cual haya que llegar porque somos un ser infinito. Estamos siempre en desarrollo para revelar nuestra naturaleza infinita. Llegamos a un plano de conciencia ampliada, pero cuando llegamos a este plano nos damos cuenta de que hay más horizontes y hay más de nosotros mismos por descubrir, por activar, por cultivar y por expresar. Es cierto. ¿Qué nos cuentas acerca del perdón? El perdón es muy importante porque a veces algunas personas me han comentado que estaban trabajando en algo durante mucho tiempo, pero no han conseguido que se manifestara. A menudo les pido que exploren lo que necesitan perdonar, porque a veces se aferran a rencores, resentimiento y animosidad. Y a ese sentimiento consciente o inconsciente de no querer perdonar que les está mandando una señal. Ese sentimiento de no querer perdonar es maltrato hacia uno mismo, porque cuando uno vive con ese sentimiento se queda atrapado en la toxicidad de estos patrones de pensamiento y se maltrata a sí mismo, porque está manifestándole al universo, házmelo de nuevo, no estoy listo para dejarlo ir, así que déjame sentirlo una y otra vez. Oh, no. En definitiva es masoquista. Sí. Pues ese sentimiento de no querer perdonar es una de las peores formas de maltratarse a sí mismo. Quiero que nos detengamos un momento porque esto es muy importante. Cuando no perdonas, significa que pides que esta lección se repita. Sí. Vaya. Sí. Estás mandando una señal y el universo actúa lícitamente. El universo dice que no hay resentimientos justificados. En otras palabras, si tiene un trozo de papel o una piedra y la deja caer, la gravedad no le va a decir, eres una buena persona, de verdad necesitas este trozo de papel. No voy a dejar caer este trozo de papel al suelo para que se ensucie. Bueno, esto en realidad no pasa. Legalmente la gravedad funciona con el papel, la piedra, la roca, sea lo que sea, porque cae al suelo. De la misma manera, si tiene estas formas de resentimiento, de odio, de rencor hacia alguien, aunque la mente le diga que no está justificado, la realidad para usted es distinta, porque hicieron algo que no era correcto. El universo no suspende temporalmente el hecho de que los pensamientos se transformen en percepción, en comportamiento y en experiencia, y dice, bueno, como sabes que esta persona era realmente una mala persona, vamos a suspender temporalmente esta ley. No es posible. Si se aferra al rencor o al resentimiento, esto se manifiesta como un área de bloqueo en su vida. Yo enseño que todo es perdón, es perdonarse a sí mismo. Usted tiene que sacar el rencor de su cuerpo. Incluso si alguien dijo algo sobre usted o si le hizo algo, usted tiene que soltar este rencor. Ellos tendrán que lidiar con sus acciones y el karma que ponen en marcha, pero usted no tiene que formar parte de ello. Así se convertirá en un vehículo libre y limpio que puede recibir más cosas buenas y deja de maltratarse a sí mismo con ese sentimiento de no querer perdonar. Es fantástico. Muy bien, gracias por haberlo compartido con nosotros, Michael. Cuando comenzamos con este proceso, nos explicaste cómo lo podemos usar en una sala de reuniones, en los negocios, y una de las cosas que destacaste es que tenemos que acceder a la energía creativa. Quiero saber más sobre esta energía creativa y lo que significa. Bueno, estamos aquí para tener una vida creativa y a veces la gente escucha la palabra creatividad y piensa que sólo tiene que ver con el arte. Creen que las personas creativas son los que preparan una coreografía o los que cantan una canción o un compositor o alguien que crea arte visual. Piensan que ellos son personas creativas y todos los demás no lo son. De hecho, todos nosotros estamos destinados a ser artistas dinámicos del alma. Todos nosotros estamos destinados a tener una vida de creatividad. Ahora todos están viviendo una vida de creación, es decir, sus pensamientos tienen la capacidad de transformarse en percepción, en habla, en comportamientos, en acción. Y por último, nuestra experiencia está determinada por nuestra falta de pensamiento. Así que siempre nos encontramos en un proceso de creación. Siempre estamos creando algo. Sin embargo, la creatividad es diferente. La creatividad es la manera única de expresar las cualidades infinitas del amor y la belleza, del orden, la armonía y la elegancia, y de todas esas cualidades hermosas. Todos estamos aquí para expresar esas cualidades según nuestro patrón individual. Y cuando tenemos una visualización en este sentido, esto es creatividad. Todos hemos de tener una vida creativa. Todos hemos de plantear las preguntas correctas, comenzar a descubrir nuestra singularidad y la fuerza que se encuentra detrás de esta singularidad, y qué dones, talentos, capacidades y habilidades se pueden compartir de forma creativa. No estamos aquí para ser esclavos, pasar la vida siendo contrarios al aburrimiento hasta la muerte. Siempre hay pequeños placeres, pequeñas alegrías aquí y allá. Tenemos una creatividad plena que desborda, alegría, armonía y felicidad dentro de nosotros, y hay que expresar esas cualidades total y completamente. La creatividad es la manera por la cual las cualidades invisibles, sagradas, eternas del espíritu, se manifiestan a través de cada uno de nosotros. Uno puede ser creativo en cualquier lugar de trabajo, en sus relaciones, puede estar disponible a lo que yo llamo bondad espontánea. Cuando está tan disponible, se queda impactado y sorprendido de cómo se expresa el impulso creativo que está en su interior. Por supuesto, ¿no te parece que, mientras que realizas este proceso, comienzas a escuchar susurros y se te ocurre una idea que en realidad va en contra de tu propia lógica y de la situación de aquel momento? ¿Qué haces cuando pasa esto? Bueno, esto es, esto es básicamente lo que va a suceder, porque estamos en medio de una dinámica que no es lineal. Estamos tratando con algo que no tiene que ver con causa y efecto, que no es lógico. Tratamos con algo que emerge de lo eterno en el tiempo. Por eso, siempre se extiende más allá del paradigma actual. Debería pasar eso. En otras palabras, cuando comienza a captar su visión, si se trata de algo fácil de hacer, probablemente no es la visión que Dios tiene para usted, porque no lo va a llevar más allá. No va a activar poderes latentes ni posibilidades latentes dentro de sí mismo. Se trata de algo que ya está haciendo.